MESA DE DIÁLOGO Bienvenido a Mesa de Diálogo, este espacio que propone Rosario III. Su DNI dice que nació en la ciudad de Santa Fe, desde muy chiquito, pasaron algunos años, muy pocos años, y con su familia se fue a vivir a la República de Corrientes, para ser más exactos, a Paso de los Libres. Entonces, Los Vientos, o vamos a preguntarle qué, quizás busca de nuevos horizontes, nuevos desafíos, los trajo la ciudad de Rosario. Es músico, porque es guitarrista, acordeonista, compositor, pero también es actor, hace horas para chicos, horas para grandes, también conduce programas televisivos, haciendo alusión justamente a los chicos. Está con nosotros Homero Chiavarino. Bienvenido, Homero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. ¿O vi algo en el polirubro o no? No, 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 todo lo demás son detalles que no vienen al caso. Próximamente, ¿qué ponemos en el próximamente? No sabemos. No, próximamente es la música del litoral lo que ahora me está llamando, y con lo que estoy trabajando más, una música un poco más propia, con raíz chamamesera, pero desde Rosario, ¿no? De un litoral, desde el sur del litoral, escribiendo y viendo de qué se trata la música del litoral y el chamamé por estos lados. ¿Y cómo eran los otros lados? ¿Cómo fue crecer en Corrientes y de alguna manera empezar a forjar esta historia de esta construcción artística? Yo creo que estar en Corrientes fue entender de qué se trata esa cultura. El chamamé, de algún modo, entró a mí medio de rebote. No vengo de una familia chamamesera. Viste que por ahí el chamamé es una cosa muy tradicionalista, un poco hasta conservadora, o que si uno es correntino es chamamesero. Pero en mi caso vino por una elección total. Empecé a tocar el acordeón desde muy chico, la guitarra, a los 10 años. Entonces como que me entró sin querer esa música. Y de algún modo venir después a Rosario, a los 18 años, después de vivir 17 años en Paso de los Libres, fue volver a encontrarme con una música que de algún modo parecía que no era de acá o que no es propia de este lugar. Y que escarbando un poco, conociendo, investigando un par de lugares, más la zona sur puntualmente de Rosario. Entendí que es una música que también es de acá. Aquí estamos también en el litoral, sobre el río Paraná. Entonces de algún modo es una música muy propia de este lado. Con otros aires, ¿no? El sur de Santa Fe tiene otra característica. Está un poco más mezclado con la cuestión de los inmigrantes y los gringos, ¿no? Hay un acordeón a piano aquí muy presente que viene de la mano de Eleuterio Pigliapoco. Digamos, de orquestas características, una música mucho más italiana. Que por ahí eso en Corrientes no se escucha tanto, ¿no? Ahí se escucha una cosa un poco más que tiene que ver con la cultura guaraní. Está mucho más mezclada. La frontera también. Enfrente está Brasil de Paso de los Libres. Entonces como una mezcla de sonidos. Creo que venir a Rosario me acomodó un poco todo ese mix de culturas que de algún modo no sabía cómo organizar. Y al mismo tiempo creo también en una cuestión de un condimento urbano también, ¿no? Que empieza a mezclarse de alguna manera, ¿no? Y que tiene una influencia rioplatense también, ¿no? Estar muy cerca de Buenos Aires, del Río de la Plata, el tango, el candombe. Hay como una gran mezcla. Rosario creo que si uno tiene que definir a Rosario con su música, sus canciones, ¿viste? Es como difícil. Hay mucha cosa en Rosario. Más allá de la trova y de las canciones que se sabe que es una música muy de acá. Después, qué sé yo. Hay grandes chamameceros que vivieron toda su vida aquí en Rosario o gran parte de su vida. Tarragor Ros, por ejemplo. Un hombre que era el rey del chamamé y vivió 30 años aquí en el Saladillo, en Zona Sur. Entonces de algún modo es un chamamé muy propio de esta zona y eso está bueno y me gusta cómo investigarlo. Tiene una... en esto del buceo, andar buscando, ¿tenés una referencia o una idea si ya tiene una marca de identidad? ¿Hay una música al litoral rosarina, no? ¿Cómo lo decís? Sí, sí, totalmente que hay una música al litoral rosarina. Un chamamé que está muy... en el norte santafesino es una zona... el Chaco santafesino es una zona muy chamamesera. También está muy cerca de Corrientes, ¿no? Santiago del Estero para el norte. Entonces Rosario de algún modo se embebió de todas esas músicas del chamamé más santiagueño, más correntino. Y Rosario de algún modo creo que no se puede dejar de lado al gran Chacho Müller, ¿no? Un gran compositor que de raíz folclórica litoraleña ha compuesto una nueva canción litoraleña. Entonces yo creo que el Chacho es de algún modo el gran referente de la música litoral de esta zona. Y después, bueno, todos los que han venido después, ¿no? Fander o... Cancionistas y folcloristas, ¿no? Esa fusión del folclor y la canción. Eso me parece muy interesante. Que en esa búsqueda que llegaste a Rosario, o que te trajo a Rosario, venía por lo de la música. Pero al mismo tiempo hubo una mixtura porque empezaste a pisar los escenarios o ya mirabas de riojo la cuestión de la actuación. ¿Cómo fue eso? No, eso fue aquí en Rosario. Empecé a estudiar teatro, hice la carrera de actor en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres. Y también, paralelamente con la música, me puse a trabajar en el teatro. Bueno, después vino lo de la televisión, medio de la mano del teatro. Siempre también llevando la música ahí, muchas cosas mezclando el teatro con música. Una búsqueda total de un joven... Inquieto. Inquieto que no se sabía de dónde era. Yo, después de estar aquí en Rosario varios años, es como que me volví santafesino nuevamente, ¿no? Me crié los primeros años de mi vida en Montevera, en un pueblo ahí al norte de la provincia de Santa Fe. Después me fui para Corrientes, volví para Rosario. Y creo que de algún modo Rosario sintetiza toda esa movida y es un poco de litoral, un poco de Corrientes, un poco de Santa Fe, un poco de Montevera. Entonces, ¿Rosario es una estación de paso para algún otro lado o crees que por acá encontraste el lugar ideal para seguir creciendo? Uno nunca sabe para dónde va a soplar el viento y para dónde vamos a ir, pero yo creo que es mucho más que un lugar de paso. Bueno, justamente hablando de esto, los chamameseros en mediados del siglo pasado, década del 40, un poco antes, usaban a Rosario como un lugar de paso para llegar a Buenos Aires y poder llegar a las grandes discográficas, poder ir a grabar, ir a la televisión, difundir su música. Era la única forma que había de hacerlo también en ese momento. Entonces, Rosario se transformó como ese lugar de paso de los artistas del litoral. Se instalaban un poco en Rosario, trabajaban, aquí tenían un buen mercado también, en los bailes, en las bailantas, muchos provincianos que estaban trabajando aquí. Entonces, era la música donde recurrían a esos lugares. Entonces, yo creo que es un paso Rosario, pero me parece que es una ciudad que da para explotar y que hay un montón de zonas muy vírgenes todavía también, con respecto a la música, al arte en general, ¿no? Yo espero no irme de Rosario, sí, estar un poco dando vueltas por todos lados, pero Rosario me gusta, me parece eso, sintetiza un montón de cosas. Recién dijiste lo de los espacios vírgenes, ¿qué reconocés todavía en la ciudad o por acá en la zona que vos decís, ah, mirá qué bueno esto, pero todavía como que está oculto, que no lo conoce nadie o tiene poca difusión? ¿Qué ves por ahí? Ok, más que no lo conoce nadie o tiene poca difusión, es esto, a mí me está pasando con la música del litoral puntualmente, con la música de Raíz Chamamesera en Rosario, conocer a artistas que hace muchísimos años, que quizás no son de aquí, lo mismo que me pasó a mí, pero que residen hace 50, 60 años en Rosario, y que de algún modo están como relegados todavía o en los márgenes, en las orillas, militantes de la música, tipos que le han dedicado su vida, más allá de ir a la construcción a laburar durante el día o ir a depostar o lo que sea su oficio, nunca dejaron de tocar el acordeón, de crear, de componer, entonces, de algún modo eso, estoy como descubriendo esa música de Raíz Chamamesera aquí en Rosario y eso me parece que es un espacio muy virgen, no sé si la solución o el fin de eso es que entre al centro y a las grandes salas o que se escuchen los teatros, quizás no necesita... no es el lugar quizás no, 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 quizás no es el lugar, necesita de otros espacios, más de encuentro, más de reunión, de compartir el Chamamés fue, o me da la impresión, fue siempre de los márgenes, de las ciudades grandes, de las urbes quedó en el margen, en las afueras, es por una, a ver, no sé si decís de edición propia o porque no supo gran espacio o como decís vos, quizás no le interesaba y yo me imagino que estamos hablando de una música que tiene una raíz guaraní, digamos, ¿no? hay que como que remontarse un poco en la historia y mezcla con los españoles y los italianos, de ahí surge el Chamamés y el epicentro es la provincia de Corrientes, la república de Corrientes, como decías vos, entonces ya de movida, Buenos Aires acá, Corrientes acá, entonces ya al Chamamés siempre le costó, digamos, para tener difusión y existir en los diarios y en las revistas tenés que estar en Buenos Aires, ya no hoy, pero sí en ese momento cuando el Chamamés empezó a moverse, entonces ya de movida la tuvo difícil, no le pasó lo mismo al tango que siempre estuvo ahí o a otras músicas, entonces al Chamamés siempre se le hizo cuesta arriba, es una música que nace en el campo, son los obreros, los peones los que militan esa música todos los días, entonces ya siempre fue cuesta arriba y difícil. Incluso en los mismos festivales folclóricos me parece también está todavía peleando un lugar que cuando uno dice festival folclórico asocia al folclore, el Chamamés es una de las grandes vertientes de nuestro folclore, y en las grillas artísticas de los grandes festivales cuesta encontrar quizás el Chamamés, ¿no? Bueno, eso ya en el boom del folclore, en la década del 60 cuando explotó Cosquín y cuando explotaron los grandes festivales, era el folclore y por otro lado el Chamamés como un subgénero del folclore, no estaba dentro del folclore, era como un género menor o que no se le daba tanta importancia y los que dijeron esto de folclore dijeron la chacarera, la samba y alguna cosa de Cuyo y alguna cosa del norte y el Chamamés ahí siempre como esperando su momento, yo creo que se viene el momento del Chamamés, a eso me refería con lo virgen, creo que todavía no vimos todo el potencial que tiene esta música, esta cultura, esta forma de vivir. Hay una cuestión que quizás debe estar en tu ADN el hecho de haber nacido en Santa Fe o muy cerquita de Santa Fe, que tiene que ver con la cumbia, que es otro lugar donde vos te movés, digamos, cómodo, porque tenés al mismo tiempo una formación chamamésera, Homero y los Saleres con la cumbia, con una impronta por ese lado, ¿cómo funciona esta cuestión? Y de algún modo la cumbia es como un folclore de Santa Fe, yo creo que lo que se junta ahí es la música popular, la música que es del pueblo, la música que de algún modo es de los laburantes, de los pobres, el Chamamés y la cumbia van de la mano, con eso si uno va a cualquier barrio hoy escucha Chamamés y escucha cumbia en el sonido, en el paisaje sonoro del lugar. El derecho colectivo. Totalmente, hay instrumentos que se juntan también, aquí estamos hablando de un instrumento como el acordeón, tanto en el Chamamés como en la cumbia es de algún modo el instrumento referente y el que lleva adelante la cosa, entonces yo creo que la cumbia, y más acá en Santa Fe, sin reivindicar la cumbia santafesina, y esa cosa también casi media conservadora en algún punto como el folclore, sino buscándole la vuelta hoy, qué está pasando hoy con la cumbia, qué pasa con la cumbia en Rosario, de qué hablamos cuando hablamos de cumbia santafesina, qué dice, cuál es la poética de la cumbia o de la nueva cumbia, buscándole la vuelta como para no seguir copiando y viejos modelos. Y la cumbia le fue más fácil entrar a la parte urbana, ¿no? Y yo creo que sí, explotó también en Buenos Aires, hay una cumbia del interior que se hace hace muchísimos años, en Misiones, en Jujuy, pero cuando la cumbia explotó en Buenos Aires, de algún modo ahí está el mercado, está todo armadito como para que explote a nivel nacional. Desbordó a partir de eso, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué son los palmeras? Y los palmeras son un ícono de la cultura popular de Santa Fe, y hoy ya del país, diríamos, ¿no? Si uno piensa en cumbia a nivel nacional, piensan los palmeras como una agrupación de 45 años de trayectoria que no claudicó, que más se supo acomodar también a los momentos históricos, al mercado, a lo que había que decir, a lo que no había que decir. Yo creo que hoy nuestro laburo es, de algún modo, tomar el ejemplo de los palmeras, pero pensar qué está pasando hoy. Claro. ¿Cuál es la coyuntura? Claro, ¿de qué se habla? También los palmeras tienen una cosa como romántica y que evocan todo el tiempo otras épocas, ¿no? Si uno escucha las letras, son como, qué sé yo, viejos bailes, rueda del cumbión, cosas que por ahí son más difíciles de ver hoy. El rol de la mujer también me parece como muy importante y una cosa como para remarcar. Ya estamos hablando, estamos en otra era, digamos, cuando hablamos de la mujer, de sus derechos, de los derechos adquiridos. Hay que replantear algunas cuestiones, ¿no? Totalmente. Yo creería que hay que replantear más de una cuestión, muchas cuestiones. Creo que tenemos la suerte de poder tener la cumbia como producto y como materia prima, con un ritmo que es apasionante, que mueve multitudes, que es contagioso. Es un arma muy poderosa. Entonces yo creo que está en nosotros, o es responsabilidad de los artistas, hacer un buen uso de esa arma, sabiendo que puede ser peligrosa también, ¿no? Homero, la última tiene que ver con, ¿por dónde estás caminando ahora, desde lo artístico? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás enfocado? ¿En qué hoy? Y hoy estoy enfocado en poder tocar cada vez mejor el acordeón, sentarme a estudiar, a escuchar, a compartir con músicos, con nuevos músicos, gente que voy conociendo todo el tiempo, que no necesariamente son del palo o de los mismos géneros musicales. Entonces, siempre rodeando la música popular, porque es lo que me gusta, lo que me mueve, escribiendo, pensando, digamos, a la hora de escribir, a la hora de componer, grabando un disco, mi primer disco como solista, grabando el tercer disco con Homero y sus alegres, trabajando en la tele para los pibes también. Ahí nos queda un capítulo pendiente, puede ser un hecho interesante el hecho de hablar de los chicos, pero lo dejamos para la próxima. Totalmente. Homero, gracias por este ratito, en este mes hay algo, lo mejor para lo que vendrá. Gracias, Ale, muy amable. Se llama Homero Chavarino, lo pueden encontrar en la ciudad, es un enorme artista, desde, bueno, como dijo él, desde la música, desde la actuación, también desde la conducción de programas infantiles. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros. Nos vemos la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!